Pana, te invitamos este 14, 15, 16 y 17 de diciembre al Parque Naciones Unidas a la Expo Juventud y Deporte Premios 2022 de empresas, instituciones y emprendedores que enaltecen los logros de las fuerzas productivas del país, tu juventud y deporte. Llegate y disfruta con nosotros la sorpresa que tenemos para ti y sigamos construyendo la Venezuela potencia que todos soñamos.